El caso es el de un estudiante de Villavicencio que fue beneficiario del programa Serpilo Paga II. Fue admitido por la Universidad Autónoma de Occidente de Cali para estudiar Ingeniería Electrónica. Sin embargo, a pesar de estar en un proceso de inscripción, fue reclutado por el Ejército para prestar el servicio militar. La Corte recordó que es motivo de aplazamiento de la prestación del servicio militar quienes estén admitidos o matriculados en una institución de educación superior. Por ello, el fallo componencia del magistrado Alejandro Linares pide también al Ministerio de Educación que reanude el proceso de aceptación del joven sin tener en cuenta que la inscripción al programa ya venció. El joven, además, durante su estadía en el servicio militar sufrió una caída y no contó con la atención médica necesaria, por lo que la Corte hace un fuerte llamado de atención al organismo. Gracias por ver el vídeo.